Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias Chibao Visión AM, hoy miércoles 16 de septiembre del año 2020, Smerlín Molina les acompaña. Iniciamos informándoles que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, hablará al país este miércoles. La locución del primer mandatario se transmitirá a través de una cadena de radio, televisión y medios digitales a las 8 de la noche. Hasta el momento se desconocen los temas que abordará Abinader, quien durante su discurso de toma de posesión el 16 de agosto prometió que en su gestión mantendrá con la población una sistemática comunicación y rendición de cuentas. Sería la primera vez que el mandatario se dirigirá al país luego que asumiera el pasado 16 de agosto hace un mes. ¡Gracias!